Vaina creo que no he hecho vídeos, lo cuendo desde el 2015 pero creo que valdrá la pena intentarlo otra vez. Muy buenas a todos, yo soy LR504, antes llamado Landmaster Ramírez 504 y hoy vengo con un vídeo sobre mis predicciones sobre la cartelera de peleas que habrá en Urestlemania 38. Sin duda alguna uno de los eventos más esperados de la gran W, así que después de estar años inactivo y solo subiendo explosiones en el San Andreas, este vídeo me lo quiero tomar en serio y pasarla bien con ustedes. Empecemos por Drew McIntyre contra Happy Corbin. ¿De verdad a alguien le interesa esta lucha? Porque sinceramente esto lo considero como el kickoff del evento, una rivalidad que aburre al ser tan repetitivo semana tras semana, simplemente es Happy Corbin haciendo diversión con McAdmose ante un Drew que debería estar planeado para cosas más relevantes. Después de ser Mineventer, Drew simplemente es bajado a una rivalidad para niños, es como si estuvieras viendo Peppa Pig en la lucha libre, con un varón Corbin que antes era muy badass, pero ahora su nuevo personaje me da bastante asco, con un McAdmose que salió de la nada y que solo está para jovear, incluso esta Jinder Mahal en esa rivalidad que lastimosamente volvió al saco de Jovers. Esta lucha no creo que sea la gran cosa y me parece que solo durará entre 8 a 10 minutos, como es tan típico de WWE, Drew ganará sin que Happy Corbin se desenvuelva en la lucha, porque Vince y sus directititituitis así lo prefieren, solo espero que no vayan a utilizar esa espada que solamente está de adorno y no hace nada interesante, tal vez Drew lo utilice para romper la bandera rusa y así poner modo nenaza a Vladimir Putin. Así que para mi Drew ganará este combate sin ningún problema, no habrá ninguna sorpresa antes durante y después del combate, porque el jefe así lo quiere. Después está el combate entre Sami Zayn y Johnny Knoxville, aquí está difícil ya que podría ganar cualquiera de los dos, y no lo digo porque harán una buena lucha, esto es nada más para entretener al espectador, porque me parece que van a hacer una jugada de oro, a que me refiero, conociendo a Johnny Knoxville, creo que no estará solo en la lucha, podrían aparecer sus compañeros de yakas y acompañarlo para hacer alguna trampilla a Sami, y creo que eso básicamente será la lucha, Sami no hará nada relevante ya que con su nuevo personaje de soldado desnutrido está para tontear y nada más, y Johnny solo buscará provocar tontamente a Sami, aquí me baso en lo que está sucediendo con su rivalidad, sé que esto está planeado y todo, pero me parece que Johnny ganará el combate, sea de la forma más tonta ya que como lo dije antes, esta lucha será entretenimiento del bueno, y ojalá no solamente sea un relleno malo como las luchas de Natalia, jajajajajaja hola burrote soy el baboso de Weeman apoyando a mi amiguito Johnny Knoxville, oigan, no los veo, aaaah dejen de burlarse de mi por ser bajito hijos de pu... Ahora continuamos con la lucha entre Austin Theory contra Pat McAfee, me pregunto todavía el por qué esta lucha está en Urestlemania y no en los padrinos mágicos, básicamente su rivalidad consiste en esto, Theory provocando a McAfee en cada semana, abofeteándolo y a la vez tirándole los auriculares, McAfee persiguiendo a Theory, aunque una vez casi lo mata ya que le salió caca atrás de la oreja a Theory, y básicamente... Eso. Eso es todo. Aaaaaah pero esto es todo lo que hay detrás de esta rivalidad. Muchos se quejan de Theory por el hecho de que Finn Valor pierda ante el primer mencionado a cada rato, sin saber que en realidad Theory está siendo muy valorado con un push, que lo ha dejado como un luchador bastante relevante ante sus selfies, restregándoselo a los luchadores que perdieron ante él. Sobre lo de Pat, está con todo queriendo destruir a Theory como de lugar, sin embargo esta lucha para mí es irrelevante ya que todo esto se ha hecho muy forzado, no sé si es porque Westlemania 38 se siente en la obligación de tener bastantes luchas, o simplemente les da flojera a los directivos hacer esta rivalidad de una mejor forma que la que está haciendo actualmente. Así que esta lucha para mí la ganará a Austin Theory, y les acuesto a que esta lucha solo será muecas y burla el uno al otro, subiendo fotos a Instagram en plena lucha para saber quién tiene más likes, y por eso repito que esta lucha es tan irrelevante como las nuevas actualizaciones del GTA Online. Rey Misterio y Dominique Misterio contra el Missy Logan Paul. Sigo sin entender el por qué Dominique aún no lucha en NXT, después de su rivalidad junto a su padre contra Brock Lesnar en Survivor Series 2019, debió irse a NXT para desenvolverse de manera individual para así marcar territorio, y esta lucha de padre e hijo contra Superestrella y un youtuber solo demuestra que hay cosas que jamás debieron hacerse. No tengo nada personal contra los implicados en este combate, solo digo que tal vez por hacer algo de relleno en Raw esto no surgió de la mejor forma. No sé si se acuerdan una vez que Andrade si en almas le arrebato la máscara a Rey Misterio, y que minutos más tarde Rey muy violentísimo fue a atacar a Andrade, eso necesitábamos en esta rivalidad, algo más interesante y no simplemente cumplir con el guión de relleno que hasta el público anda con las ganas de llevarse una almohada. Dejando de lado lo que acabo de decir, la verdad para mí este combate la gana el equipo de los Misterios, pero ojalá Logan Paul y el Miss den la sorpresa en este combate y no simplemente ser vapuleado por los Misterios, se supone que en Urestlemania todos quieren lucirse de la mejor forma, no solo deben lucirse los Faze, porque si no sería muy aburrido el combate y perdería el interés del espectador. Campeonatos de parejas de mujeres. Carmela y Queen Selena vs Naomi y Sasha Banks vs Liv Morgan y Rhea Ripley vs Natalia y Shaina Basler, no tengo que aportar en este combate y como todos lo podemos decir, este combate de equipos al azar me da bastante asco, más que asco me da rabia eso de crear equipos Gil al azar, ya que juntar a Shaina Basler con Natalia ha sido muy estúpido por parte de la WWE, hace tiempo que Shaina no hace nada relevante desde que hace equipo con otra diva, primero era el chiste con Nia Jax y Reginaldo, aunque para mí fue graciosa esa faceta de Shaina, pero actualmente pareciera que no existe en el main roster y más si está haciendo equipo con Natalia. Lo mismo va para los otros equipos, Rhea Ripley es otra que hace equipo con otra diva a cada rato, primero con Nicky Ash y ahora con Liv Morgan. Y sobre lo del resultado, pese a que yo personalmente quiero que retengan Selena Vega y Carmela sus títulos, por ser por Estlemania es bastante obvio que los perderán, y las ganadoras serán Sasha Banks y Naomi, porque son las más favoritas por el público actualmente, bueno al menos eso creo. No. No, no lo sé XD. Seth Rollins vs el luchador aún por confirmar por Vince Vieja y Kennedy McMahon, esto de Seth y el luchador restante, me recuerda al Super Smash Bros Ultimate, cuando nos hacíamos la pregunta de quién sería tal personaje o luchador confirmado, así pasa actualmente con Seth, la respuesta está muy dividida por los fanáticos, un 50% dice que será Cody Rose, el otro 50% dice que será Shane McMahon, hay rumores de que también puede ser Lionel Messi, o también podría ser Luca Modric, o tan siquiera podría ser Pikachu recargado, o mejor dicho recargado con sus Pokémoncitos de Nintendo, y sus pinches juegos chafas que hace de Pokémon actualmente. Pese a que no ha existido una rivalidad con el luchador misterioso oculto por Vince McMahon, el juego es que la rivalidad de Seth, es el mismo, ya que ha estado semana tras semana, insistiendo tener un puesto en un WrestleMania 38, a tal que quiso robarle la oportunidad a otros luchadores como Kevin Owens y AJ Styles. Y lastimosamente creo que me la jugaré aquí, porque como lo dije anteriormente no ha existido ninguna rivalidad de Seth Rollins con el oponente misterioso, pero creo que me la juego por el oponente misterioso, ya que creo que WWE quiere dar una de las mejores sorpresas en este WrestleMania, y no creo que quieran traer a dicha superestrella para que pierda en la misma noche, claro, hay algunas excepciones al caso, pero en WrestleMania es algo difícil que suceda. Ah, Vince que bien que tuve que subir mis patas hediondas con olor a lodo de cerdo en tu mesa para poder obtener mi combate en Urestlemania. Si, ya... Bájate de mi mesa ahora mismo antes de que te despida y te vayan a usar como manzana podri DNI y Dolly. The Chaos Show. Kevin Owens le da la bienvenida a Stone Cold Steve Austin, no creo que esto sea una lucha, espero que solamente no termine en el típico final donde Stone Cold le hace la estonera a su oponente y luego vaya a abrirse las cervezas, demasiado ZZZZ sería ese segmento. King Watsikoff y Kingston vs Rich Holland y Sheamus, acompañado por el idiota de Butch, que lastima me da el futuro de Pidun en el main roster. Continuando con la lucha, es una de las cuales por la que quiero que se termine en descalificación, o en un empate, o que sea interrumpido por algo, pero los dos equipos ya dan bastante asco en cuanto a personajes, lo que más odio de esto es que Rich Holland desde que empezó en el main roster, jamás de los jamases ha usado su tema de entrada cante Stop Winning, y me he viciado con esa canción a tal punto de ver todas las entradas de Holland cuando estaba en NXT. Es demasiado estúpido ver a Holland haciendo equipo con Sheamus y que ni siquiera se use su tema de entrada, lo mismo pasó cuando Sheamus hizo equipo con Césaro, el tema de entrada de Césaro se veía opacado por el de Sheamus, y el tema actual de Sheamus está para irse a dormir 14 horas. Me lleva la fregada, pero quiero que este combate dure al menos 3 minutos para evitar el sufrimiento, así que para mi gana Rich Holland y Sheamus, me da igual si pierdo aquí, pero que combate más aburrido por la gran puerca. Campeonatos de parejas de SmackDown, Los usos versus Shinsuke Nakamura y Rick Vox, otra lucha que tiene cero interés, y no es que los usos sean aburridos, sino por el sistema de bucle que tiene Nakamura con Vox a la hora de la lucha. Toda la misma base para hacer las cosas, inician rápido pero en la mitad, como que se cansan con el rival, esperando a que el público aplauda para que logren reaccionar, pero como estamos hablando de predicciones, en este combate en Urestlemania todo puede pasar, los usos perderán los títulos ante Nakamura y Vox, la verdad es que ni me acuerdo en paletas el día en que los usos, ganaron los títulos en pareja de SmackDown, pero en Urestlemania para mi esos títulos cambian de nombre, y serán Bruce Lee, con Freddie Mercury XD. Campeonato femenino de SmackDown, Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Personalmente agradezco el segmento aquel cuando se enfrentaron en bastidores, donde Charlotte quedó mejor parada como la villana que es actualmente, y eso está bien, no siempre en las rivalidades el face se tiene que reír del heel, y Charlotte ha cumplido con el propósito de dar más interés en este combate, Ronda por su parte con sus promos no se queda atrás, creo que las dos tienen esa química para que todo salga bastante bien ante el espectador, combate complicado para mi ya que las dos no quieren perder, eso sonó bastante obvio XD, pero para mi, y difícilmente creo que se dé este resultado, pero creo que el campeonato femenino de SmackDown se lo llevara Ronda Rousey. Campeonato femenino de Raw, Becky Lynch contra Bianca Belair. Al principio esta rivalidad empezó toda chafa, pero en el Raw previo a Urestlemania 38, se dio un evento donde Becky quiso cortar la semejante cola de caballo que utiliza Bianca Belair para dar un golpe, digámoslo así, un golpe que debilita con todo al oponente, algo así como hizo con Sasha Banks, y hace algunas semanas repitiéndolo con Becky Lynch, pero desafortunadamente para ella, las cosas se volvieron en su contra y Bianca logró cortarle bastante cabello a Becky. Becky toda furiosa ante la entrevistadora llamó a Belair, una perra. Ja 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 ja, yo creo que ya todos conocemos el resultado de esta lucha, y cuando me refiero a todos, es a todo el mundo, a todos los niños, abuelos, animales, extraterrestres, y es bastante obvio que Becky retendrá el título, no creo que Becky deje atrás todo lo sucedido en aquel entonces cuando Bianca le cortó el cabello, así que creo que más por ser Gil, lo hará como por venganza, y hasta me da un poco de miedo que de verdad Becky vaya a cortarle la cola de caballo de Bianca. Bobby Lashplay contra Lo siento, Bobby Lashplay contra Omos. Debo decir que Omos es un aburrido ya que, siempre le ponen en su mayoría jobbers como rivales, y prácticamente sus luchas duraban al menos 3 minutos. No puedo creer que este tipo se crea invencible, cuando en realidad cumple con el poder del guión, hizo quedar en ridículo, al comandera se es, pero como es WWE la lógica está de la cagada, así que el regreso de Bobby fue algo satisfactorio, ya que podría ser que en Westlemania será su primera derrota, aunque personalmente lo dudo bastante, así que señoras y señores, Omos gana este partido porque si vemos bien lo que pasó en el último Raw antes de Westlemania 38, a Bobby le costó derribar a Omos, por lo que la cosa no será fácil para Bobby. Campeonatos en parejas de Raw, Arke y Brow, Matt Ridley y Randy Orton, versus The Street Profits, versus Alpa Academy. Nosotros simplemente por naturaleza queremos que en esta lucha, retengan Randy Orton y Matt Ridley. Pero es que la cosa va por un asunto, en donde no sé si se van a molestar conmigo por lo que voy a decir. Perdónenme todos si les ofenderé con esto que diré, pero esta lucha la gana la Academia Alpha. Creo que Randy y Ridley pueden dar de más siguiendo como equipo, pero es que sinceramente soy de esas pocas personas, que logré disfrutar el reinado en pareja de Chad Gable y Otis, son bastante graciosos y tienen la carisma necesaria para seguir siendo campeones, claro, es un equipo muy extraño ya que los dos integrantes provienen de otros equipos anteriores, Otis estaba haciendo equipo con Tucker en Heavy Machinery, y Chad Gable con Jason Jordan en América Alpha. Por cierto a saber donde rayos se metió Jason Jordan, yo creo que Kurt Angle lo puso en adopción XD. El siguiente combate es entre Edge y AJ Styles. Perdón pero el nombre de AJ es impronunciable para el locuendo, así que imagínense que nombro al amigo inteligente y creído de Timmy Turner en los padrinos mágicos XD. Una rivalidad que sinceramente no me sorprendió cuando se realizó, prácticamente porque todos los sitios web sobre lucha spoilean las sorpresas y me caga bastante que hagan eso, solo se han visto la cara la primera vez que Edge le llamó la perrita de homos, para después patearle las bolas y casi quebrándole el coco a AJ Styles. Después de eso, solo han sido puras entrevistas en bastidores a AJ Styles, en otra semana Edge solo atacó a AJ Styles con una silla, perjudicándolo a él y al mismo tiempo a Rollins, después en la promo final de Edge, hablando sobre un juicio, parecía un Detaker pero más canoso y con estilo reggaetonero XD, y así finaliza la previa entre estos dos. Como AJ Styles pasó la rivalidad solo en bastidores sin pararle bola a Edge, para mí el ganador de combate será Edge. La superestrella de categoría R se llevará la victoria de un combate no tan corto, me parece que será un combate interesante entre estos dos. Hola AJ Styles, perdóname si no puedo pronunciar tu nombre en este locuendo basura, pero no te asustes mi hermano, este será el último mundial de Messi y Cristiano, así que puedes irte a la freada mi queridísimo y basura de a mí, jajajajajaja. Por ahí andan diciendo que posiblemente se añade la lucha entre Finn Valor contra Damián Priest, por el campeonato de los Estados Unidos, lucha la cual si se añade, Damián será el ganador, en base a que, lastimosamente Finn siendo campeón está siendo mal utilizado por los directivos de la WWE, perdiendo ante Austin Theory bastantes veces, y luchando en Main Event, ese segmento exclusivo para los Jovers, donde creo que luchó si no me equivoco contra Apolo Kreuz. Finalmente, viene la pelea entre Roman Reigns contra Brock Lesnar, por la unificación de sus títulos respectivos. Irónicamente, Esta es la lucha que menos me interesa, se supone que es el Main Event de Westlemania 38, pero esta lucha parece bucle de sus otras luchas en los otros Westlemanias donde compitieron, pero simplemente para mí, esta lucha la gana Roman porque sí. Que gane Brock Lesnar esta lucha sería el colmo de los colmos, sin tanto esfuerzo en menos de un año, Brock logró ganar un pinche Royal Rumble, para después ganar el título de la WWE, imaginarse ser el papi de papis, cuando en realidad solo da a cringe con sus gritos de foca, y por eso quiero que gane Roman. Eso es todo, adiós.